hola que tal amigos la fecha de hoy es junio 30 al 2012 son como las 5 de la tarde y lo que vemos aquí enfrente de mí es un pequeño parque que está aquí de la sunny view o cerca de la winco que está aquí en south salem y vamos a vamos a ir ahí adelante vamos a ver qué es lo que encontramos estaba observando los árboles son aquí los que tienen ellos son algo pues algo grandes son árboles yo me imagino que tienen muchos muchos años y les recuerdo también aquí es la ciudad de salem oregon aquí en eeuu el tiempo es cuando veces cuando sale el sol en este tiempo es el verano simplemente que pasó que esta semana o estos días todavía nos está cobijando un poquito del agua un poquito la lluvia y vamos a seguir observando vamos a capturar más que nada el paisaje aquí es un pequeño campo para jugar fútbol por lo visto aquí el como el clima siempre es mojado pues pensamos que es en este tiempo cuando ellos lo pueden lo pueden usar porque la otra cantidad del año por ejemplo todo lo que es dos meses de diciembre enero febrero marzo todos esos meses está bien mojado está bien incómodo bien pues miren más que nada quería nada más guardar todo lo que veo aquí y pues es un buen es un buen parque es un bonito lugar también se ve un poquito solo porque les digo que es porque está lloviendo vamos a ver si logramos ver más adelante ah he venido otros días cuando aquí también están los niños jugando y miren los árboles están bien altos digo altos porque cuando me podría yo subir a ellos creo que no y además de que está parece tipo bosque no bueno pues voy a detener mi vídeo este quería nada más saludarlos desde acá de la ciudad de salón y pues ojalá que siempre estén bien los invito también tengo un sitio se llama pregúntame aquí puntocom por ahí me encuentran por ahí pueden también es leer todo lo que escribo yo y pues nos vemos en un próximo video adiós